bueno, pasar a recoger y ya no sé si lleva uno adelante y ya Gracias. Una galletita en un cabrón en mayo. Un neceser piscina. Un neceser piscina. Gafas de repuesto. Y ya, esto es todo. ¿Ves qué fácil? Bueno, luego si de mí no me toca. Y ya está. Esto es todo, amigos. Gracias. Y ya está.